Hola mis fabulosas, bienvenidos una vez más a mi canal Bueno y como era el título hoy es este día del mes que toca ver que nos trajo la suscripción de Morphe así que señores, sin más dilación, vamos a empezar Bueno, como ustedes saben, todos los meses yo les traigo esta suscripción de Morphe Morphe tiene tres suscripciones, una de labiales, una de unas paletas, de unas mini paletas con sombras obviamente de la marca y esta que es de brocha entonces a mi realmente la única que me interesa es la de brocha porque ustedes saben que a mi me encantan las brochas esta es una suscripción de 20 dólares mensuales ellos directamente te envían tus brochas directamente a la puerta de tu casa no tienes que traerlas por ningún courier en la cajita de información yo les voy a dejar un link directo si tú deseas suscribirte a la suscripción, a la mensualidad, valga la redundancia tú te puedes suscribir por ese link y si te suscribes por ese link tanto ganas tú como gano yo, ¿por qué? porque al suscribirte por allí, digamos que el, por ejemplo estamos en noviembre en el mes de diciembre te van a mandar las brochas que corresponden al mes de diciembre y como bienvenida te van a hacer elegir una brocha creo que son, hay tres opciones creo y de esas tres opciones tú eliges la brocha que tú quieras y digamos que es como a modo de bienvenida y a mi por haberte suscrito por mi link pues me van a dar puntos así que así de claro se los digo bueno, la suscripción de este mes, aquí está yo realmente no la he abierto porque ustedes saben que esta es la suscripción que yo nunca, bueno tengo más o menos, yo sabía que en esta semana iba a llegar porque era más o menos la fecha esta es como digamos la única suscripción que me llega más o menos a tiempo entonces yo tenía pensado esta semana puede que llegue o era como quien dice la fecha de que llegara pero como nunca sabemos pues en el momento en que la vemos pues en ese momento prendemos la cámara y nos sentamos a grabar yo estaba fuera de casa y cuando llegué en el buzón estaban las brochas y yo dije es el momento así que como pueden ver aquí está yo no la he abierto, vamos a abrirla con cuidadito porque uno nunca sabe por dónde andan las brochas y vamos a ver cuántas brochas vinieron en este mes esa es otra cosa, Morphe es una suscripción que te trae de 3 a 8 brochas mensuales eso depende digamos que de cuál gama en ese mes van a poner porque Morphe tiene distintas gamas yo tengo aquí por ejemplo vamos a enseñarles las del bupillón dorado es una gama como pueden ver tengo otras de... no esta no es de Morphe esta también es de Morphe pero es totalmente distinta el pelo también es distinto también tengo iguales que esta pero el pelo es de otra tonalidad y obviamente la textura también es diferente entonces dependiendo de la gama que te vayan a mandar ese mes es el número de brochas porque cada gama tiene su precio entonces bueno este mes... wow, este mes... este mes me gusta déjenme abrir y bueno también os voy a enseñar porque estoy enseñando todo menos lo que tengo que enseñar las brochas vienen en este sobre que es un sobre burbuja que vienen bien protegidas y todos los meses te trae un folleto donde te indica el uso de cada brocha y para qué son entonces y también todos los meses te dan un código del 10% de descuento déjenme ver si lo pueden ver allí allí está el código del 10% de descuento en cualquier compra que tú vayas a hacer en la página de Morphe de cualquier producto no tiene que ser solamente brochas y por supuesto aquí siempre viene algún youtuber o alguna youtuber donde te va explicando para qué sirven cada una de las brochas y este mes vinieron 4 brochas mírenlas allí son 2 de rostro déjenme ponérselas son 2 de rostro y 2 de ojos como pueden ver señores me encanta o sea yo siempre veo cuáles son las que van a venir pero me encanta o sea es que bueno aquí yo siempre digo lo mismo es que a mí me gustan las brochas a mí me gustan las brochas grandes como las brochas pequeñas entonces cuando yo veo brochas grandes digo ay que bellas son pero también cuando digo veo brochas pequeñas también me encanta entonces bueno vieron allí como vienen que aparte del sobre burbuja también vienen en estas bolsitas por separado y vamos a ver que brocha es esta wow que grande que tupida uy que suavecita es bueno esta es la M457 vamos a ver para qué sirve esta brocha fabulosa esta es una brocha duo fibra esta brocha es perfecta para aplicar el colorete o el polvo bueno que sea duo fibra ya me encanta ustedes saben que las brochas duo fibra las duo fibra quiere decir que son estas que tienen cabellitos tanto negros como blancos aunque aquí yo creo que no se ve bien lo que puede ser una duo fibra miren esto allí ustedes ven que tienen doble cabellito porque esta la veo muy tupida esto es una brocha duo fibra y esto por ejemplo cuando te vas a poner el colorete como es duo fibra hay cabellitos que son unos más largos otros más cortos y eso lo que va a permitir es que al aplicarte el colorete pues se difumine muchísimo mejor y quede mejor distribuido entonces por eso es que dicen que es perfecta para eso yo la siento un poco densa para el colorete pero bueno no se habrá que probarla pero me encanta y es pesada señores esta es una brocha que es pesadita bueno lo siguiente que vamos a ver es esta brocha y esta es donde esta esta es la M10 la M esta es la M106 vamos a abrirla dice aquí que esta brocha es como quien dice multiuso porque también te puedes poner lo que es el colorete puedes aplicar lo que es el iluminador también puedes aplicar el polvo y también puedes aplicar lo que es el contorno acepta el contorno o el bronceador mirenla allí la M106 me encanta me encanta me encanta me encanta bueno las siguientes son estas que son de ojos yo creo que tengo esta déjame ver esta es la 574 me suena que la tengo ok no la tengo pero tengo una muy muy similar esta es la nueva esta es la 4 la M574 mírenla allí déjenme ver si pueden ver ves y la que yo tengo es esta que es la M431 se parecen pero no son las mismas tienen la misma forma pero una es más grande y otra es más pequeña esta es perfecta esta es para detallar los ojos definitivamente sí esta es perfecta para hacerse cualquier detalle en los ojos y por supuesto esta última también mírenla allí señores wow que finita que chiquitita es esta es la M250 déjenme ver si ustedes pueden captar déjame ver ahí lo chiquitita chiquitita que es esta brocha es perfecta señores digo yo para hacerse delineados para ahora que está de moda esto ponerse en la cuenca del ojo un poco de glitter wow que pequeña es yo nunca había visto una brocha tan tan pequeña y tiene un protector bueno se lo voy a poner porque verdad no vaya a ser que venga yo y la daña ahí está con su protector wow que chiquitita es y obviamente esta junto con esta que fueron las que vinieron en el día de hoy para los ojos son perfectas obviamente para detalles en los mismos así que nada estas son todas las brochas que me vinieron en este mes realmente me gustan todas de verdad me gustan todas pero la que me sorprendió fue esta que es la más chiquita porque nunca había visto una brocha tan tan chiquita pero mira bastante me parece que es bastante bastante útil así que bueno hasta aquí el video de hoy cuéntame que te pareció recuerda que en la cajita de información te voy a dejar el link directo a esta suscripción por si deseas suscribirte por allí de todas formas también te voy a dejar el link directo a la página por si deseas suscribirte directamente a la página manitas arriba si les gustó este video si tienen alguna pregunta alguna duda como siempre me lo dejan allá abajo en los comentarios y yo como siempre en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales y recuerde que si usted está suscrito que es lo que tiene que hacer el botoncito rojo el que está ahí abajo usted le da click y se suscribe también al lado está una campanita y para que es esa campanita para que cada vez que haya video nuevo en el canal les llegue la notificación y como siempre les digo usted y yo nos vemos en el siguiente video chao 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 chao